El equipo A que está en la serie El equipo A que está en la serie El equipo A que está en la serie cuidado de nuevo atajamos por allí no 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 y y y y y y y y ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Ahí! ¡Muy bien! Acordaron, ¿eh? Vamos a probar con la maratón Son media Son media Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Soy asistente Todo bien Te veo La primera ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Quedais freno, quedais freno Mamé! ¡Cuidado! ¡Vamos, Rojas! ¡Vamos! Y Vicky al paso por el kilómetro 20, vaya duelo entre Toffol Castaner y José Antonio Requejo. ¡Vamos, Rojas! 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 ¡A los participantes de Hugo llegando a las dos de Mesa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay que no hay cuestión que han visto lo que nos traiga Raúl y a mí eh! al público, ya que no hemos corrido nos toca hacer un poquito de ruido ¡Venga, venga! ¡Vemos un poco de cerro, ¿no? ¡Ay, qué me agrada! ¡Aquí, Carmen! ¡Caula! ¡Fantástica cogerla! ¡Mira! ¡Y bajando las 3 horas y 57 minutos! ¡Muy bien! ¡Mira qué equipo! ¡La compañía! ¡Mira qué equipo! ¡Sí! La diferencia de Carmen respecto a la segunda clasificada va en aumento al paso por el kilómetro 34 la diferencia se envía 10 minutos y medio ¡Bienvenida! ¡Mira que el campeón le mueran! ¡Viva la respuesta! ¡Llega ya! ¡Es una familia ¡Efecate! ¡Voré! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!